Nos vamos a ir al móvil, porque ahí tenemos al secretario de turismo de nuestra ciudad, a Juan Ibarguren. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Casemiro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, muy bien, por suerte. Queríamos... No viste casualidad ahí en Bungemar, porque acabo de estar ahí. ¡Ay, no te puedo creer! Veíamos que hay muchísimo, muchísimo movimiento, mucho movimiento de gente, 1.665 autos por hora. Impresionante la cantidad de gente que está viniendo, ahí nos están pasando datos del viaje, y es impresionante la cantidad de gente que está acercando para la costa. En Pinamar vamos a estar cerca del 90% de ocupación, así que vamos a tener un muy buen fin de semana, a pesar de que, en comparación con el año pasado, el año nuevo había caído un viernes, entonces había hecho que sea el fin de semana largo, ¿no? Claro. Pero este fin de semana aún así, vamos a tener una buena ocupación, y por suerte el clima está acompañando, espero que continúe así, y tengamos una gran temporada de verano. Totalmente. ¿Las reservas para el mes de enero están cubriendo las expectativas? Sí, en un momento estuvieron medias paradas, cuando arrancó el Mundial aproximadamente, y bueno, una vez que terminó el Mundial empezaron las consultas nuevamente, así que esperemos que también con la demanda espontánea se hayan completado con los que están disponibles, pero vamos a tener buenos indicadores de ocupación, y como hablábamos la otra vez en el programa, a diferencia de la temporada pasada, vamos a estar mucho más preparados para poder recibir la cantidad de gente que había invitado. Hemos tenido, por un lado, poca capacitación, porque no nos permitía la pandemia, y además un COVID en el medio, así que fue un verano complicado. Claro, digamos que nos quedaron como dos veranos pendientes, ¿no? El 2021, el verano 2022, y desde el verano 2020 recién nos recuperamos este. Sí, a pesar de que el verano pasado fue buena temporada, tuvimos mucha preocupación, pero la temporada, bueno, vamos a estar listos preparados, y también un montón de actividades que van a dar durante toda la temporada, que va a ser que tengamos un lindo enero y un lindo febrero también. Totalmente. ¿Vemos que estás en el polideportivo, porque hay buenas noticias para compartir? Bueno, la Secretaría de Turismo ahora también se compone con la Dirección de Deportes, así que acá estoy en el poli, voy de la playa al poli últimamente, acá estoy con el equipo Alberto Boromi, que es el coordinador de mantenimiento, y Lucas Martínez, el director de deportes, que está haciendo un gran trabajo, estamos ahora acá con la colocación. Aprovechamos también en el verano con la menor demanda de gente que usa el polideportivo para hacer unos trabajos de mantenimiento, y estamos con la colocación del riesgo por aspersión, que era una deuda pendiente que teníamos en el polideportivo, que va a ser mucho, además va a mejorar muchísimo la calidad de la cancha, saber por si es buena, pero bueno, mejorar las instalaciones del polideportivo es fundamental, o sea que tiene mucha demanda durante todo el año, y además, bueno, esta vez ahora también va a generar una eficiencia en la cantidad de horas del personal, ¿no?, que con su opinión en entregar, y también en el uso más eficiente del agua, que está bien por donde para Pinamar, que también estamos siempre en eso. Totalmente, en el mantenimiento. ¿Con qué fondos se está costeando esta obra? Son fondos municipales, que dependen de la Secretaría de Deportes, de la Dirección de Deportes, perdón, y con personal municipal, bueno, todo lo que es el estanqueo, así que solamente se invirtió en comprar los profesores, y algunos equipamientos del riesgo, después con el personal municipal, haciendo la colocación, a cargo de Alberto, mi gran Alberto Bonomi. Bien, fantástico, desde aquí le mandamos un saludo muy grande a Alberto Bonomi, y a todo el equipo de Deportes, a Lucas Martínez, su director, felicitaciones por el trabajo, ¿saben más o menos para cuándo van a terminar? Sí, eso va a terminar seguramente, esta semana terminan con el sanqueo, y las condiciones están en 10 días aproximadamente, hasta que crezca nuevamente el pasto, en los lugares donde se tuvo que cavar. Pero la verdad que creo que el equipo de Deportes, hay varios que están acá presentes, no se ve en la pantalla, pero un gran equipo que está generando, bueno, en principio de año, con tanto movimiento en el polideportivo, un gran trabajo para poder avanzar toda la demanda deportiva que tenemos en Dinamarca, y que crece año en tropezando. Totalmente, y que es muy bienvenida, así que si más o menos en 15 días va a estar terminada la obra, les contamos que para marzo esa cancha va a ser envidiable. Un billar. Un billar, totalmente. Juan, te agradecemos muchísimo que estés allí en el polideportivo, que tengamos todos un muy buen fin de año, y mejor principio del 2023, con mucho trabajo. Igualmente para vos, para todo el equipo del PIN, para que todos estén escuchando, que tengan algún gran año, y una muy buena temporada también. Totalmente. Seguiremos en contacto, para si nos vas contando qué va a pasar este verano. ¿Dale? Dale, cuando quieran, a disposición. Hasta luego. Muchísimas gracias a Juan Ibarguren, es el secretario de Turismo de la Municipalidad de Pinamar. Bueno, anunciando esta obra de riego, que es tan importante, durante todo el invierno hay muchísimos chicos que participan de actividades deportivas, en el polideportivo, el fútbol. Este año ha sido tremenda la cantidad de chicos que han participado, ya sea en el fútbol, desde la Liga Madreguense de Fútbol, como también desde el futsal. Así que la verdad que puedan disfrutar el poli, es excelente, y que el poli cada vez se le van haciendo más cosas también.